Yo soy Benigüe, me llamo Benilda y tejo hace muchos años, de cuando dejé de estudiar, pero una profesión, la tomo con una profesión, y ojalá que mucha gente más aprenda, la juventud, porque es un trabajo muy lindo, y uno mismo va sacando la idea después con el tiempo, en el colegio pido a mi hijo, y compro yo todo lo que puedo, así vivo yo. Y no me falta nada, porque me llevo el trabajo a la casa, y hago manta, hago poncho, hago pie de cama, hago lo que me mandan hacer, para agüito, para niñito, a los niñitos no les cobro, les regalo, porque yo no gana. La persona que quiera venir a prender, o a mandar a hacer manta, lo que sea, yo le hago con mucho cariño, porque me gusta enseñar, en lugar del igualto, la parcela, la parcela se llama la parcela del telar. Gracias. 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 Gracias.